La mañana de este 20 de noviembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció el inicio del proceso de selección de aspirantes a agentes de control municipal. Esta etapa empieza este 23 de noviembre, con la fase de pre-registro. Aquí los aspirantes podrán ingresar sus datos en la web. Es por ello que el gerente general de Segura EP, Andrés Sandoval, comentó más de los detalles de esta primera fase. El 23 de noviembre inicia la fase de pre-registro. Que aquí únicamente se generan usuarios en plataforma con su número de cédula e información del contacto. Si no cumple con edad requerida, el sistema no permitirá ingresar datos. Luego es la fase de registro y entrega de documentación que será a partir del 30 de noviembre. Para el alcalde Aquiles Álvarez, abrir este proceso es cumplir con lo prometido para Guayaquil. Esta fase es el inicio para llegar a los 5.000 agentes pendientes para la ciudad. Algunos preguntarán, sí, usted ofreció con los primeros X meses, sean los 1.500. Sí, por supuesto. Una vez que estamos adentro y vemos la parte económica, ya pasó Halloween, pero más o menos así son todos los días. Más el incumplimiento, lamentablemente, por temas de manejo al interno del gobierno. Tampoco hemos recibido algunas rentas. Más allá de eso, que suena como excusa, la realidad es que lo estamos haciendo con conocimiento de causa, con planificación, cumpliendo los pasos como tienen que hacerse. Nos hemos apoyado en la SPOL para generar transparencia en la convocatoria, para generar transparencia en la selección de cada perfil, de cada persona, y evitar todos los sabidos, todos los zapos que hay en todo Guayaquil, todos los días. En esta rueda de prensa se reiteró que los trámites son gratuitos, transparentes y estrictos para la selección de los nuevos agentes. Son al menos 12 los requisitos que deben cumplir los aspirantes, entre ellos no haber sido destituido de alguna entidad complementaria de seguridad, así como de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. No adeudar dos o más de tres pensiones alimenticias, ni haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por casos de violencia intrafamiliar, entre otros. La estatura mínima es de 1,60 m para mujeres y 1,65 m para hombres. Asimismo, se anunció que la Escuela Superior Politécnica del Litoral SPOL colaborará para dar el soporte al proceso de selección. En esto vamos a trabajar de la mano con la SPOL, una universidad que contempla y tiene un enlace directo con la base de datos del registro civil, en el cual puede confirmar en tiempo real si la información que se ingresa por parte del postulante es real. Para conocer más del proceso de registro lo pueden hacer visitando la página web www.segurefe.gov.es o visitando los canales oficiales de la Alcaldía de Guayaquil. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales.